hola qué tal bienvenido a un nuevo capítulo del canal simonoca con bosca el unboxing de este producto no lo hice porque se me fue compré estas luces de emergencia en un aviso que vi en facebook son chinas se demoraron en llegar aproximadamente cuatro meses pero estas luces ofrecen reemplazar desde el punto de vista legal no pero si la visibilidad que nos da un triángulo cuando estamos en pan especialmente de noche porque estos esto que ven acá son luces de color rojo y está lo naranjo es un tipo de plástico semi blando para proteger del impacto estos productos tienen luces led aquí al frente y luces led en todo alrededor además que por debajo tienen un magneto se pueden pegar al auto a la puerta porque son luces de emergencia y además tienen un gancho que me sirve para colgarlo desde alguna parte del vehículo o simplemente dejarlos tirados en el suelo para que otros vehículos vean que estoy detenido y evitar accidentes no son muy caros como les decía son chinos se demoran mucho en llegar pero felizmente llegaron y lo que vamos a hacer es cargarles pilas porque vienen sin pilas ocupan baterías triple a voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo al donde la pueden comprar si lo desean para cambiar o instalar pilas hay que voy a sacar estos dos de acá hay que desatornillar esos dos tornillos para sacar la tapa trasera también indican por lo menos la propaganda que son ip67 por lo tanto pueden caer desde una altura de un metro 20 más o 20 más o menos sin dañarse y además es que llueve no les debería entrar agua ni echarse a perder así se ve desarmado comentarles que parte del sello para que no les entre agua esta goma negra que se veía aquí alrededor y es aquí donde van las tres pilas recargables recargables vamos a sacar son pilas triple a las que utiliza y compré pilas normales y no recargables porque esto normalmente se usa poco van los voy a andar trayendo en el auto por temas de emergencia y como se usa poco prefería elegir pilas desechables pero elegí las pilas energizer max power seal que promete alargar la vida de estas baterías hasta en 10 años por lo tanto si lleva 5 años en el auto y nunca lo usé porque nunca me quedé en pana van a seguir operando vamos a instalar las pilas lo voy a instalar en uno solo para mostrarles cómo opera como les digo para mí esto es útil en caso de quedarse en pana lo voy a tener en el kit de mi vehículo vamos a atornillar los pernos de vuelta para mostrarles los modos de luz que tiene no lo voy a hacer en todos los dispositivos porque no es necesario basta con mostrarles con uno ahí están las baterías puestas está atornillado y aquí tiene el botón de encendido un clic y las luces rojas giran en contra de los sentidos del reloj otro clic y parpadean otro clic y parpadean distinto y así como pueden ver tiene distintos modos prendido completo prendido completo pero no a todo el poder en una dirección hacia acá ahí se apaga si le hago doble clic como pueden ver se prenden las luces que están aquí adelante que no son rojas son blancas se lo dejo presionado finalmente se apaga es el modo operación está bastante simpático y está pensado en la seguridad puede ser una deformación profesional porque llevo trabajando 7 años en la minería es un producto que me gustó no está mal ahora hay que probarse que duran pero es muy probable que duren mucho porque usualmente en el vehículo que tengo vamos a probar la durabilidad no les voy a poder hacer un vídeo porque como las voy a utilizar re poco a la fecha no he tenido panas en el vehículo que tengo dado que me preocupo de hacer las mantenciones que corresponden las panas más grandes que he tenido ha sido pincheros neumáticos ha sido de día en caso de emergencia es preferible tenerlas hay un dicho que dice que es preferible tenerlas y no necesitarlas y no tenerlas y dado el precio dije por qué no así que espero que este producto sea interesante para ustedes especialmente para los que tienen vehículos y quieren asegurarse de tener una protección extra para que el resto de los vehículos los vean en caso de que tengan que parar al lado del camino a hacer alguna reparación y eso era señores si les gustó este vídeo denle like compártanlo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!